Promocionar el eje comercial de la ciudad y dar a conocer la calidad de sus productos será el objetivo de la primera Fashion Night Out, un objetivo que se cumplió porque el público llenó la calle Emilio Castelar durante esa noche de viernes. Sabíamos que iba a venir mucha gente, todo el comercio y hostelería estaban muy pendientes de la influencia del público, pero con la gente que hemos ido hablando y por lo que hemos visto, ver la Castelar llena hasta arriba, desde el principio de la Castelar hasta el paseo de la estación, pues la verdad es que es una alegría enorme. La Asociación Organizadora agradeció la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento para conseguir una proyección en toda la comarca de la calidad de los productos que se venden en esta ciudad. Y que si Alcázar era referente en comercio de la comarca y de la provincia, pues gracias a Secem y a sus eventos, hoy somos más referente todavía. La verdad es que al pie de calle la gente te iba comentando que nunca o que hacía muchísimos años que no veían la Castelar como el viernes. Sí que es cierto, yo estuve también hablando con hosteleros, estaban desbordados, no esperaban tanta afluencia. La Fashion Night Out es una iniciativa de la Asociación Comarcal de Empresarios que muchos comerciantes y particulares sugieren que debería repetirse cada poco tiempo, aunque la organización tiene claro que debe hacerse una vez al año. Vieron muy bien que la idea era sacar a la gente a la calle, la idea era que toda la comarca escuchara el nombre de Alcázar de San Juan, el comercio de Alcázar de San Juan y la hostelería de Alcázar de San Juan. Eso ha ocurrido, la verdad es que por la gran publicidad que se le ha dado a este evento y lo llamativo que era este evento, ha acudido muchísima gente, no solo de Alcázar, sino también de toda la comarca, que es realmente también lo que nos interesa. Esta actividad promocional contaba con la colaboración de varias entidades como los clubes deportivos y academias de danza que animaron la calle con actividades complementarias a la presentación de la moda para la próxima temporada. La gente que hizo espectáculos, la verdad es que estuvieron también muy contentos, deseando de volver a participar otra vez. Los grupos de deportes o las asociaciones de deportes o clubes que estuvieron ahí también salieron bastante satisfechos, sobre todo los niños son los que más se acercaban al grupo 76, al gimnástico. Lo que llamaba mucho la atención era también el tema del Hidalgo Club de Golf, que con el castillo todo el mundo se creía que aquello era fútbol y bueno, los niños estuvieron encantados. La Asociación de Empresarios vuelve a hacer un llamamiento a los comerciantes para que se asocien y se amplíe su capacidad de poner en marcha más iniciativas de promoción. Los resultados de estas iniciativas no siempre son inmediatos, pero se nota en las ventas. Y luego toda la gente de fuera que va a conocer el comercio de Alcazar, va a conocer lo que realmente tenemos y que esa semana y la que viene vendrán a comprar. Entonces, en definitiva, ese día por la noche una venta media, pero a medio plazo, sábado, lunes, martes, miércoles, esa venta creció. La Fashion Night Out volverá el año que viene por estas fechas con nuevas actividades promocionales, pero ASECEN también tiene previstas nuevas acciones. La primera será el 9 de noviembre con A Pie de Calle, un mercadillo que permite a todos los socios presentar productos y servicios en la calle Castelar durante toda una mañana de sábado, coincidiendo además con un ecomercado en la Plaza de España.